Cristian Estrada se puso cachondo con la Tefi Ahí en el hotel Pues todo empezó con unos masajes Pero el otro pensaba que iba a hacer un masaje con final feliz Y de repente que se ve ahí un bultillo Un bultillo extraño, exótico Y la Tefi mejor agarró la sábana y le tapó ahí Pero se acostaron juntos y les dijeron Se van a dormir juntos Pero ahora ahí les va porque este chisme O sea, ¿por qué la dinámica del hotel VIP? Me causa conflicto Porque se sabe que el Cristian Estrada está con la Alicia Machado Ajá, que andaban saliendo Que andaban saliendo Pero entonces, como esto ya fue grabado hace siete, ocho meses Ocho meses ya No sabemos si fue al mismo tiempo o no O que fue como para decir Ay, le puso el cuerno Pues no sabemos porque no sabemos si coincidían las fechas Por eso a mí me causa conflicto estos realities Que no son actuales en este momento En su tiempo real Ajá, en tiempo real Ajá, en tiempo real Ajá, en tiempo real